¡Pencho y Aida FM! ¡Vamos a la entrevista! ¡Pencho y Aida! La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, el día de hoy nos acompaña el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dabuz. Roberto, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar hablar un rato con nosotros hoy. Ayer conversábamos de la celebración de Santa Tecla, pero bueno, dijimos, bueno, hay otros temas que hablar. Así que muchas gracias, alcalde. Gracias, Pencho. Un saludo para ti también, Aida, y para todos los redoyentes. Aquí estamos en las órdenes. Sí, mira, nos volvemos a ver vía, pues sí, vía la distancia, ¿vea? Seguimos todos en esta modalidad. Sí. La última vez que hablamos estabas parado, estabas en mañana y parado, fíjate. La última vez que nos vimos, digamos, por lo menos, pues. Estaba parado, correcto, 68 días en la Florida y los días que estuve en México, más de 70 días parado. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Saben que estamos transmitiendo en vivo también en Facebook, en audio, en audio y video. Ahí pueden también ver y escuchar la plática en la cuenta de Pencho y Aida. Dejar sus comentarios o preguntas también. Roberto, yo quisiera empezar esta plática que tenemos hoy con el tema del FODES. Y es que hemos estado viendo a diversos alcaldes hablar o denunciar o comentar del atraso en el pago del Fondo para el Desarrollo Económico Social, el FODES. Entonces, que bueno, es importante, obviamente depende de cada alcaldía, de verdad, lo que le afecta la falta de este fondo. Quisiera que, bueno, tú como vocero también de muchos alcaldes de nuestro país, que nos hablaras un poquito sobre esto. ¿Qué significa que el gobierno no haya trasladado este fondo para las alcaldías? ¿Qué significa que el gobierno no haya trasladado este fondo para el desarrollo Económico Social, el Fondo Económico Social, el Fondo Económico Social, el Fondo Económico Social, el Fondo Económico Social. Entonces, las ciudades, por decirlo así, tal vez el FODES es uno de los componentes importantes, pero no el principal componente de ingresos. Y es que el FODES, primero hay que dejarlo claro, es constitucional. En la Constitución se habla de que se va a transferir estos fondos, ya que no existe un impuesto predial, que es el impuesto que a nivel mundial se usa para fondear a las alcaldías. Entonces, el Estado, al no autorizar un impuesto de esta naturaleza, le compensa a los municipios a través de este fondo y le entrega una calificación mayor para la distribución de estos fondos a las alcaldías de menor ingreso para compensarle el que no tienen empresas que les generen impuestos para ellas y que así ellas pueden tener siempre recursos suficientes para poder desarrollar su municipio y volverlo viable. Ahora bien, afecta, en el caso de las alcaldías pequeñas que te menciono, prácticamente todos los proyectos y toda la atención en mantenimiento de calles, alumbrado público, mantenimiento de parques, así como también el pago de los servicios municipales, por ejemplo, luz, agua, telefonía, se paga de allí, del 25% del FODES. En el caso de las grandes, nosotros tenemos ahí cargados proyectos, por ejemplo, nosotros tenemos, además del proyecto de aceras, que es un proyecto donde contratamos personal temporal para eso, hoy por la recaudación baja que hemos tenido durante la pandemia, hemos tenido que cargar a FODES, también el tema de bacheo, porque los ingresos no han sido correspondientes a la necesidad de inversión. Ahí tenemos planillas temporales de gente que está contratada por jornal que se ven comprometidos también porque lo estamos haciendo por administración, o sea, nosotros no hemos contratado a una empresa que nos haga ese trabajo, sino que lo estamos haciendo directamente comprando el material y nosotros con nuestro equipo haciendo la obra de mantenimiento vial. Entonces, de una manera u otra nos vemos afectados. ¿Y eso es para mantener, para bajar los costos, Roberto? ¿Perdón? ¿Eso es para bajar costos? ¿Eso es para bajar costos, te digo, el estar haciendo las usaciones por parte del día? Eso es para que nos abunde más, porque no hay una utilidad de por medio más que del proveedor de la mezcla asfáltica y de la emulsión. Si no, si contratamos a una empresa que haga el servicio, tal vez haríamos menos kilómetros cuadrados o menos metros cuadrados, pero igual se haría tal vez más rápido, ¿verdad? Pero lo mismo, o sea, un proveedor, tú no le pagas, te dejas de dar el servicio. O sea, que ya sea por administración o por contrato directo de obra, el atraso de FODES afecta a la ciudadanía de forma directa, porque el trabajo, las obras, los proyectos se dejan de realizar cuando se entra en situación de impago. Bueno, pero entonces, vaya, aquí nos hace más o menos una afectación dependiendo cada alcaldía, el que estos fondos no estén, pero bueno, ¿qué pasa? O sea, el Ministerio de Hacienda no ha hecho el desembolso, pero es porque no tiene los recursos. ¿Qué explicación le encontrás tú, Roberto, a que Hacienda no desembolse el fondo? Mira, nosotros creemos que, y esa es la percepción que tenemos, por eso la Junta Directiva de Comúres fue a la Corte de Cuentas de la República a pedirle, miren, a una auditoría de ingresos. El FODES viene de los ingresos corrientes, o sea, de el pago de los impuestos, impuesto al IVA, a la renta, a la telefonía, aunque se va con un fin específico, una orientación específica, pero es ingreso corriente, impuesto a la importación, impuesto a la exportación, aquello que esté tasado con algún canon. Entonces, los impuestos son ingresos corrientes, los préstamos no son ingresos corrientes. Los ingresos del Estado, si bien se han visto disminuidos, según el estudio que hemos hecho, no ha sido totalmente cierto, porque el ingreso lo han compensado con CETES y LETES, que esto es deuda de corto plazo, pero que no es un empréstito, sino que se compensa al cierre del año fiscal. Entonces, como son ingresos corrientes también, los LETES y los CETES, porque simplemente compensan el descaje que hay del flujo, pero se tipifican como ingresos por impuestos, entonces tenemos ahí certeza de que el Estado ha recibido esos ingresos y simplemente no ha querido transferirle lo que le corresponde a los municipios. Tanto así que ahorita también estamos desayunando de que en el órgano judicial y en el órgano legislativo también están denunciando que no le han trasladado los pagos de las planillas a estas instituciones, pero sí han pagado otras, o sea, sí tienen fondos para pagar lo que ellos quieren. Y lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda es que, miren diputados, mientras no voten por los préstamos, no le podemos dar el foro, porque de ahí le vamos a pagar, pero el préstamo no puede ser utilizado para compensar FODES, porque es por ley por ingresos corrientes. Entonces, ahí hay un juego de palabras y lo que están buscando es meternos a los alcaldes y a la ciudadanía que representamos en el pleito inter órganos, en el pleito entre el Ejecutivo con el Legislativo, pero a quien está afectando no son a los alcaldes, y es a la población de forma directa. Por eso, pero entonces, Roberto, según tu análisis, entonces no es que no estén los fondos, bueno, es que, vaya, tú mismo en tu gestión pues has tenido una baja de ingresos, pues, bueno, todos, todos, bueno, esta pandemia nos ha puesto en ese problema, pero lo que tú quieres decir entonces es que sí los fondos están porque no vienen de los préstamos y que entonces hay una intención entonces de poner en pugna a las alcaldías con el gobierno, eso es lo que tú quieres decir. Es correcto, es correcto, eso es, eso es lo que hemos dicho, porque el gobierno todavía, el presupuesto es la proyección de lo que le debe ingresar, el presupuesto, el gobierno todavía no ha hecho una, ha solicitado una modificación del presupuesto para reducirle los ingresos. Mientras no se dé eso, se entiende que el ingreso se va a dar de una u otra manera. Por lo tanto, no pueden aducir que no lo tienen. El más, el ex ministro de Hacienda, el ex presidente, el Banco Central de Reserva, reconoció que este gobierno ha manejado más de 15 millones de dólares diarios durante la pandemia y que ha recibido cerca de 4 mil millones de dólares de ingresos corrientes y también de transferencia por préstamos para el manejo de la pandemia. por lo tanto, no puede aducir que no ha tenido ingresos. Entonces, bueno, ¿y qué va a generar esto? Porque tú estás, o sea, obviamente tú representas una alcaldía, pues una alcaldía importante, grande, pero entonces se tiene que caer en esta pugna, o sea, estaremos para otra pugna y ahora con los alcaldes. nosotros no estamos entre gobierno y alcaldía, sino la gente, la gente también tiene voz, habla, reclama de todas las necesidades que hay en sus municipios, así que tienen que lidiar, es un triángulo, entonces. A ver, vuelvo a insistirte, el único que está afectando a la ciudadanía de forma directa es el órgano ejecutivo, entiéndase, el gobierno de la República, llámese presidente Bukele, llámese ministro de Hacienda, pero son los representantes del ejecutivo los que están afectando directamente los proyectos que van en beneficio de la ciudadanía en los municipios que representamos al no transferir el poder. Por ejemplo, hay zonas rurales donde los proyectos de electrificación rural son estrictamente o exclusivamente pagados por las municipalidades, esos se van a ver afectados. Al no tener energía eléctrica, ¿cómo van a poder estas personas conectarse a una computadora para poder tener las clases a distancia? Estoy hablando de los niños que están en edad escolar. ¿Cómo van también a poder bombear en los sistemas de agua si no hay energía eléctrica y se paga de FODES? Esos sistemas de bombeo municipales para darle agua potable a personas en zonas rurales o la apertura de nuevos pozos en zonas rurales donde anda no llega. Anda básicamente se ha quedado en la zona urbana pero no ha llegado a las zonas rurales. Ahí los sistemas de distribución son o comunales o municipales de distribución de agua estoy hablando. Entonces, todo eso se ve afectado. Pero quien está afectando directamente para hacer un conflicto con el órgano legislativo y presionar a la asamblea para que le aprueben préstamos que no han podido justificar cómo los van a invertir. Eso no es problema de los alcaldes ni mucho menos es problema de los ciudadanos salvadoreños que se están viendo afectados por la falta de los fondos FODES. Pero nos están metiendo en ese rollo y nosotros no queremos estar en eso. Pero no es un triángulo, Aida. Es el gobierno con la asamblea y nos está llevando de encuentro. Mira, leí una nota y tú me lo corroboraste aquí que incluso podrías haberte obligado a despedir gente. No sé si es así, al menos 100 empleados podrían perder su trabajo. O sea, eso puede ser una consecuencia de esto. A ver, perdón. No es que quiero o vaya a despedir gente. Dije, vamos a tener que suspender esos contratos. O sea, déjalos parados, mire, ya no le puedo pagar, se suspende. Y esa gente deja de recibir su salario hasta que se retome el proyecto. Porque es tan personal. Digamos, de la planilla normal de la alcaldía, eso quiero entender porque puede ser una consecuencia que tienes que prescindir de gente de la comuna debido a la falta de fondos. No solamente por la falta de fondos de fondos sino que también porque, bueno, sí, los ingresos también, la recaudación de la alcaldía se ha disminuido. Esa es una posibilidad y no sé si ha sucedido, Roberto, si hay gente que ya no trabaja en la alcaldía por esto. A ver, esto pasa más que todas las alcaldías más pequeñas de las áreas rurales del interior del país donde básicamente su planilla depende de FODES, su planilla operativa. Yo te lo dije al inicio cuando te explicaba cómo funciona el FODES. En el caso de las ciudades o las alcaldías grandes que no dependemos del FODES, los salarios de los trabajadores no están en riesgo. ¿Se han visto afectados por la baja de ingresos? Sí. Por ejemplo, nosotros la alcaldía de Santa Tecla no pudimos pagar el bono de medio año, no había forma de pagarlo y tuvimos que suspenderlo por esta única vez el bono de medio año, pero los salarios a las plazas per se están sujetas a otra fuente de financiamiento. Los proyectos donde se subcontrata personal, esos sí están afectados directamente por FODES, cuando son proyectos cuya fuente de financiamiento es el FODES. Por lo tanto, allí sí hay suspensión de la plaza. se puede ir a punto de decirle a la gente ya no lo voy a contratar y pierden su empleo temporal, pero al final es un empleo y es un ingreso que tienen y que se verán afectados, pero el mayor daño no es a este trabajador, es al ciudadano, perdón, es al ciudadano, porque el ciudadano está esperando que se le dé el mantenimiento a sus calles, el ciudadano está esperando que se le reparen sus aceras, el ciudadano está esperando que se le atiendan sus parques, el ciudadano está esperando que se le construya el muro de construcción o la borda que se necesita hacer y que o se le haga la obra de mitigación que está amparada a un proyecto pagado por FODES o que se le construya su casa comunal que es un proyecto FODES y que esto se va a ver suspendido por la falta de esos fondos. Bueno, pero aquí tiene una nota donde dicen que te instalan audiencia por retención de cuotas laborales y que la fiscalía eso no tiene nada que ver con el FODES eso no tiene nada que ver con FODES ya ese es otro no, digo que por retención de cuotas laborales se están diciendo o sea, va más directo con tú creo que nos expliqué pero terminamos ya con FODES o volvemos después a FODES o terminamos yo solo tengo un par de cosas todavía sobre ese tema de FODES terminemos con FODES y después me contestas solo tengo un par de cosas bueno, entonces lo primero no ha pasado entonces que hayan suspendido proyectos de estos que tú estás diciendo no ha pasado todavía eso es lo primero esto está por pasar yo después del mes de septiembre no puedo sostener a esta gente ok ahorita estoy prestando de otras partidas para compensar internamente pero alguien está preguntando aquí directamente es imposible que sigan ok ¿cuánto es el atraso? preguntan de lo del FODES ¿cuánto es el atraso? pregunta alguien tres meses completos es junio julio agosto y cuando termine septiembre también septiembre y aquí hay otra cosa sobre eso dice Vicente no hay ingresos de IVA en el gobierno en el órgano ejecutivo de Hacienda por eso se necesitan los préstamos para poder suplir eso ¿qué pensás? no a ver vuelvo a insistir el gobierno para compensar la recaudación dijeron que hicieron uso de CETES o sea certificados del tesoro y de letras del tesoro que por cierto ya la pagaron pero ese ingreso de IVA fue compensado segundo el mismo ministro de Hacienda dijo tanto el anterior como el actual que ellos han tenido una baja de cerca de un 20% en impuestos entonces lo que debería hacer es miren saben que le vamos a dar el 20% de FODE mientras encajamos pero no han hecho eso simplemente no han transferido nada de nada ok entiendo que están preocupados los alcaldes hay alguna forma de ejercer alguna presión o algo no sé han pensado en hacer alguna medida en Comúres o en alguna de estas instituciones o los alcaldes están comunicados en este tema están unidos en general de los alcaldes bueno estamos trabajando primero ya se fue a hacer una gestión ante la corte de cuentas de la república claro después ya se hicieron varias gestiones poniéndole avisos ante la fiscalía general de la república varios alcaldes ya decidieron poner aviso por 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 actos arbitrarios e incumplimiento de deberes de los funcionarios en comento y estamos también trabajando con nuestros abogados a través de Comúres para poner un posible amparo para que esto quede claro y se le ordena al ejecutivo que cumpla pero si tampoco ha cumplido ahorita lo de la orden que se le dio de que no exigieran la prueba COVID-19 para ingresar al país pues creemos que aunque nos dé la razón la sala de lo constitucional el gobierno va a seguir desobedeciendo estas órdenes pero igual hay que sentar el presidente están unidos entonces ahí estamos unidos los alcaldes de todos los partidos es más aunque no salen públicamente dando la cara los alcaldes de Ghana también se han visto afectados y también están apoyando las acciones que se están tomando ok de chino tenías una ¿cuánto tiene que ver todo esto con el tema de las elecciones y si lo ve relacionado Roberto? la verdad es que no puedo ahorita asegurarte si es un tema electoral si es que pretenden abogar a las alcaldías de esta manera o simplemente parte del juego de presión que le están haciendo al legislativo y metiéndolo a nosotros al ruedo porque lo que nos ha pedido el ministro es que nosotros cuando se ha reunido comúres con él lo que les digo es miren díganle a sus diputados que voten por los préstamos y al día siguiente les doy el dinero el préstamo que lo prevé la asamblea este día es un proceso para que llegue el dinero a las arcas del estado pero él dijo al día siguiente de que voten les doy el FODES quiere decir que tiene el dinero en sus arcas y eso es of the record o on the record lo dijo el ministro está on the record ok me decían que iba a haber como una protesta hoy no estoy mal informado sobre eso entiendo que hay una protesta de empleados municipales que se ven directamente afectados por los fondos pobres ah ok incluye empleados de la de Santa Tecla Roberto el de los que te he mencionado no sé tengo que averiguar pero no me extrañaría ok si hay alguna pregunta o algo por favor nos avisan sobre este u otros temas pues podemos entrar a otros temas el que le había preguntado yo si acabaste con correcto si ya terminamos FODES podemos pasar a otro tema Aida que bueno que nos haces esa pregunta porque así se aclaran los conceptos tú misma en una entrevista que me hiciste que me hicieron ambos antes de la pandemia me preguntaron sobre esa acusación que nos habían hecho de que estábamos reteniendo cuotas sindicales y les dije miren es tema de cuotas sindicales que no sabíamos cuál es el sindicato correspondiente porque había una pugna entre sindicatos y eso pues llevó a que el proceso continuara y lo que tuvimos fue una audiencia para esclarecer estos temas hola si yo ya te respondí no me escuchaste si de los temas creo que terminaste no pensé que se te no a ver no lo que dije fue claramente que tuvimos una audiencia que parte del proceso normal para que de viva voz explicaremos explicásemos ante el juez nuestra argumentación nada más y como va hasta este día eso ahí queda la cosa o va a haber sobreseguimiento también de la fiscalía bueno la fiscalía general de la república pidió para este servidor sobreseguimiento definitivo porque quedó claro de que no tengo yo ninguna vinculación con este con esta situación sino que los tesoreros el tesorero que estaba al inicio de este problema y la tesorera que está ahorita ambos siguen trabajando en la alcaldía pero el tesorero que estaba al inicio del tema que fue trasladado a otra área y ambos lo que hicieron fue apegarse a lo que la ley les manda que sucede que los de este sindicato espurio que todavía no está determinada su legalidad ellos no estaban dando recibos y tú sabes que no puedes dar fondo público sin una sin un documento acreditado de forma legal porque si no son sujetos de una malversación de fondos o hasta de la comisión de un delito entonces los tesoreros no podían entregarles a ellos dinero si no había un recibo y el sindicato no daba recibos porque no están legalizados pero Roberto ahí hay un pleito con el con con Rolando Castro el ministro de trabajo que incluso a vos y a Neto Mason directamente los tildó de delincuentes bueno él puede decir lo que quiera es lo que pueda probar y lo que y no puede probar eso porque nosotros lo que hemos actuado por lo menos este servidor es en base a lo que la ley nos manda yo les expliqué aquella vez hace ya seis, siete, ocho meses que nosotros suprimimos las plazas del área de desechos sólidos porque terciarizamos el proceso el proyecto o el servicio a través de una sociedad de economía mixta que creamos o sea a través de un asocio público-privado que se llama Teclaseo nos hemos asociado con una empresa que es experta en el servicio público el servicio municipal de desechos de recolección de desechos es una empresa tiene más de 40 años de existencia y que opera en varios países de Latinoamérica y que es la más grande es el más grande operador de servicios públicos de Latinoamérica entonces hemos visto desde que empezó el proyecto Teclaseo que se está dando un muy mucho mejor servicio que el que damos aún bajo mi administración cuando llegamos la el los gobiernos municipales del FMLN históricamente estaban recogiendo noventa y cinco toneladas máximo cien toneladas día nosotros lo elevamos a ciento veinte toneladas día pero ya con Teclaseo estamos recogiendo ciento sesenta toneladas día quiere decir que somos ineficientes y a un menor costo o sea es todavía más barato que como era antes no tenemos que pagar mensualmente cincuenta mil dólares de horas extras que era lo que se pagaba antes y más hubo meses de hasta ochenta y nueve mil dólares de horas extras por un servicio de mala calidad que estaban dando esos colaboradores entonces se dio la oportunidad que se sumaran a Teclaseo no quisieron pero bueno esa decisión de ellos nos han demandado porque dicen que les hemos violado el derecho al trabajo pero lo que a nosotros los tecleños nos contraparon a este servidor y a mi administración nos contraparon para darle un servicio de calidad y eso es lo que tienen el mejor servicio del país y los números lo demuestran el nivel de servicio lo demuestra la calidad del servicio lo demuestra entonces a mi lo que me interesa es que la ciudadanía esté satisfecha y nosotros nos hemos dedicado a darle un servicio de calidad a los tecleños y hace poco salió la encuesta que hizo el tanque de pensamientos fusades esta esta institución hizo ha hecho ya por dos años consecutivos y está ahorita llevando una nueva encuesta para ver cómo está la satisfacción de los servicios municipales en el año dos mil veinte pero sobre el año dos mil diecinueve los tecleños aprobaron el servicio de teclaseo por un ochenta y seis por ciento de satisfacción qué te quiere decir que estamos dando un buen servicio y eso es lo que nos dedicamos a darle una atención adecuada a los tecleños si por eso estamos siendo demandados por hacer la cosa bien o bueno vamos a enfrentarlo ante los juzgados pero nuestro deber es atender a los tecleños y a eso nos hemos dedicado y le estamos dando servicios de calidad Roberto pues de esas encuestas que tú dices la satisfacción que tienen los tecleños como que no la ha visto el candidato que va para alcaldía de Santa Tecla de CD por el cual ahí estaba viendo una noticia donde decía él de que la crítica una de las mayores críticas eran calles y era incluso lo de la basura pues no hay crítica con respecto a la basura te puedo enseñar con datos estadísticos y con una encuesta que no hicimos nosotros que no ordenamos nosotros sino que un tercero creíble que lo ha hecho no solo en Santa Tecla sino que en todos los municipios del Gran San Salvador la encuesta cómo vamos es un proyecto que maneja Pusades y que nosotros no participamos de ellos van directamente a la ciudadanía y ahí nos explicaron el nivel de satisfacción que hay con cada uno de los servicios municipales y en términos generales nuestra nuestra gestión es bien calificada en Santa Tecla pero por supuesto un opositor no va a decir que está bien el alcalde de Santa Tecla porque por eso está opuesto va a inventar cosas y con respecto al tema de calles por supuesto que hay problemas y eso lo hemos reconocido y la misma encuesta lo dice la satisfacción en tema de calles es del 62% o sea no es igual que con el tema de los desechos sólidos pero el plan de bacheo se fue suspendido durante la época de la pandemia cuando ya se pudo volver a trabajar lo retomamos y estamos ahorita y lo pueden ver en nuestras redes sociales con cuatro con cuatro grupos de tarea trabajando lo que es el servicio de bacheo y de recarpeteo tenemos dos unidades los dos equipos de bacheo móvil que van a atender baches aislados y dos equipos de recarpeteo que son los que están atendiendo aquellas áreas donde se necesita una intervención de mayor profundidad o alcance ok Roberto nos piden un corte comercial hay varios mensajes yo voy a poner algunos para que nos queden y si quieres comentar algo sobre esto vamos a ver es el alcalde de Santa Tecla Roberto Abizón hoy con nosotros Roberto buenos días buenos días Pencho Aida un saludo a Chumito Sting gracias un ejemplo que yo tengo conocimiento es en la alcaldía de San Juan Opico donde por medio del FODE se paga a los becarios a la fecha existe un atraso de cuatro meses el pago que se le da por la ayuda que se le da a los becarios para que ellos puedan pagar sus universidades y la colegiatura a los que están en el colegio de igual manera pasa con el proyecto de maestros a la fecha existe un atraso al pago del proyecto de maestros y así más que yo me he dado cuenta saludos más mensajes hola buenos días hola buenos días Pencho Aida bueno mi mágico mi mágico pésame aquí lo malo es que a veces uno escucha las declaraciones de las personas que están en el poder ya sea político económico pero la cuestión está es que no se les cree por todo el historial que tiene por eso dice un refrán que en boca del mentiroso los de los hace dudos entonces cuando escucho a Roberto de Aguizón no sé no sé si creerlo o sea es una gran incertidumbre y esperaron toda esta situación que estamos poniendo ahorita gracias Raúl por tu comentario quiero ver aquí hay bueno otro Raúl hola Raúl una pregunta y el alcalde bueno en este periodo después que es el religio como alcalde yo me acuerdo en una radio le dije por ejemplo de que sobre la avenida Manuel Gallardo arriba del Ministerio de Cultura hay una una bomba de anda entonces ahí hay un gran bordo y siempre le hice le mandé fotos y todo en ese momento hace como casi tres años y que lo iban a hacer y que iba a estar en proyecto pero hasta la vez no se vio el proyecto y arreglaron otras cosas y está bien pero parece ahí no hay paso por ejemplo la gente tiene que pasar a la hojita a la calle y este bueno que lástima que ya va a entrar al periodo de campaña no puede ser una obra o todavía tal vez la pueden hacer de quitar ese gran bordo y hacer una acera hay algunos comentarios pero si querés respondemos antes de ir a la pausa algo que querás decir sobre lo que has oído Roberto el tema de baches en ese punto nosotros lo hemos atendido el tema del bordo todavía no lo hemos atendido está en el plan de aceras recordémonos que hubo que vivimos cuarentena la más larga que ha vivido país alguno en el mundo y en ese lapso no se podía trabajar en la calle recién a partir del mes de agosto se empezaron otra vez los proyectos no se preocupe que el plan de aceras que si bien se ha desfasado no se ha olvidado pero me acuerdo bien de que denunciaron baches y los baches nosotros los atendimos frente al MAC en la parte que nos corresponde a nosotros alcaldía de Santa Tecla en la parte que le toca en la Manuel Gallardo a fobial hay baches pero fobial no los ha atendido pero ahí es fobial entiéndase gobierno de la república bueno algo más vamos a hacer una pausa para café tenemos un par de preguntas todavía que hacerte y hay unos mensajes que han quedado ahí si querés hacemos una pausa para refiler café hoy no te pudimos mandar de coffee cup pero hubiéramos lástima para la próxima pero ya voy a ir a Cafetalón ahí tenemos nosotros de coffee cup y ya está abierto para que puedan llegar Cafetalón está espectacular les hago desde el comercial solo mira Pencho quedamos que íbamos a estar de 8 a 9 lo que pasa es que yo después tengo una reunión y no sé cuánto tiempo porque son los panqueados 10 minutos ah pues hablamos una cosa ¿sabes qué? si querés si querés bueno nos servimos el café bueno hablemos vamos a hablar ya no le mandes entonces lo de coffee cup para Roberto vamos a suspender el envío detengan todo si es cierto me dijo Bea que tenías que irte a las 9 es cierto así que mira entonces lo que vamos a hacer es bueno ya me decían los de coffee cup que ya Roberto ya no va a tomar ya no le den que me lo dejen en el de Cafetalón ahí lo voy a recoger es cierto mira ah pues solo solo una cosa si querés vamos a terminar los mensajes vamos a aguantar el corte gracias por recordarme y sabes que lo último que tal vez algunos temas yo sé por tu tiempo es que si tenés algún feedback o algún estudio o alguna no sé información sobre lo que ha sucedido en tu municipio obviamente estábamos hablando de que la recaudación por muchas razones la recaudación baja y la vez pasada veí una una foto del paseo del Carmen donde un montón de locales bueno era una noticia cerrado o alquilando cerrado vea cerrado se alquila hay empresas que ya no están funcionando en Santa Tecla yo sé que es un municipio muy grande tenés esa información o sea cuántas empresas ya no están abiertas qué pasó con el paseo del Carmen ya nos hablaba del café talón que ya está abierto pero hablarnos sobre eso antes de terminar entonces Roberto brevemente muchísimas gracias por la pregunta mira a todos nos ha impactado de una u otra manera a todos ciudadanos esta pandemia le ha afectado de forma directa a toda empresa le ha afectado de forma directa a la municipalidad le ha afectado de forma directa no hay una persona en el mundo que no se haya visto afectada por la pandemia de COVID-19 claro y Santa Tecla no es la excepción de las más de 6.200 empresas que teníamos registradas en el municipio a la fecha más de 700 727 732 no recuerdo el número exacto pero en ese rango anda han pedido su desinscripción muchas de ellas en el paseo del Carmen por ejemplo que han tenido que cerrar porque ya no van a volver a operar ya no pudieron aguantar el alargado en encierro del cual fuimos todos sujetos en en el mercado central por ejemplo tenemos varios puestos que nos han devuelto la señora que ya no van a volver a abrir pero gracias a Dios tenemos lista de espera y estamos reasignando pero por lo menos un 15% de señoras no van a volver a abrir igual en el mercado dueño o sea si se ha visto el impacto directo ahora hemos visto también unos 60 nuevos emprendimientos nuevos negocios que han pedido inscripción pero todavía no es suficiente como para compensar lo que se ha perdido el paseo del Carmen ya está funcionando los invito este próximo fin de semana y sería bueno que llegaran por ahí Pencho Aida Chino todo que lleguen a visitar el chino que ha sido un hermano varado igual que este servidor pues le acabé de disfrutar a relajarse a comer rico a pasar un buen ambiente en el paseo del Carmen por supuesto estamos cuidando en cada local que haya un manejo en cuanto a medidas de bioseguridad satisfactoria y estamos ahí también nosotros recordando con protección civil hacemos inspecciones para recordarles que todo el mundo tiene que cuidar el cuidarse del COVID-19 pero recordémonos también que son espacios abiertos por lo tanto en espacios abiertos más difícilmente hay contagios que en espacios cerrados así que los invitamos desde allá ¿Tienen algún tipo de ahí está le voy a hacer un comercial donde Tenchis ahí está el negocio de la Tenchis para que que lo visiten ahí está Mauritas ahí está Harvard ahí están distintos locales y también está el festival Puertas Abiertas donde bastantes emprendedores están ofreciendo comida gourmet internacional para que la puedan ustedes ir a degustar ¿Y dentro de tus planes hay reactivación económica dentro de de Santa Tecla? ¿Cómo colaborarle a la ciudadanía ahí? A los empresarios a los microempresarios Hemos dado a ver nosotros hemos dado ordenanza para ayudarles en la en que puedan prorratear el pago de los impuestos municipales por supuesto tú no puedes cobrar un impuesto de algo que no ha que no que no se ha dado o sea cuando la empresa no ha vendido pues los balances y los impuestos se pasan en base a balances se ven afectados por supuesto que vamos a sentir el impacto financiero pero si hemos visto que poco a poco la actividad económica está levantándose si venimos chimeando un déficit de ingreso pero ahorita el nivel de ingreso ya casi 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 está llegando a lo que antes se daba entonces si bien lo que tenemos acumulado todavía nos genera o nos da un 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 desbalance o sea un retroceso en ingresos pero si vemos mes a mes ya el mes de agosto casi no tuvimos atraso o reducción de ingresos respecto de el mes de agosto del año 2019 ahora si vemos la suma todavía tenemos un desbalance pero cada vez nos estamos llegando a los ingresos que antes teníamos o que antes usábamos quiere decir que hay una reactivación económica y esto lo que nos está permitiendo es percibir que tal vez el año no cierre tan tétrico si vamos a cerrar con un déficit respecto de los ingresos proyectados pero nosotros ya hicimos lo correspondiente le hemos reducido a nuestro presupuesto cerca de dos millones de dólares para compensar la baja de ingresos sin afectar el pago que tenemos de nuestras responsabilidades con acreedores mira pregunta aquí Fernando en el twitter como están los casos de COVID en Santa Tecla quiero saber si seguirá el plan COVID él vive en Jardines de la Sabana así brevemente el resumen sobre COVID en tu municipio nos suspendimos martes y jueves porque no teníamos medicamentos había un desabastecimiento en el mercado nacional pero espero que para sábado ya tengamos está programado sábado con vida y si no vamos a tener a partir del martes próximo porque los medicamentos tienen que ingresar entre hoy y mañana ahora bien nosotros nos basamos en los casos activos y no en el histórico porque en el histórico dice el gobierno que hay 1500 casos en Santa Tecla históricos pero la mayoría ya se curaron el CIVASI que son fuentes oficiales del Ministerio de Salud dicen que tenemos históricos 1098 casos o sea que hay 400 casos de más que nos cargue el gobierno en su página oficial sobre COVID 19 pero creemos que tiene que ver con gente que no vive en Santa Tecla que se ha enfermado en otro lado pero que tiene todavía DUI de Santa Tecla pero el CIVASI dice que en Santa Tecla hay 41 casos activos únicamente 41 casos activos comprobados quiere decir que es bien bajo el caso y la incidencia de COVID pero también tanto la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud el Colegio Médico y hace muy poco también el gobierno de la República a través del Ministerio de Salud reconocieron que hay una estadística oculta en todo esto o sea que hay que hay de 7 a 9 casos no comprobados o sea no reconocidos o identificados por el gobierno de COVID-19 por cada caso identificado porque el caso identificado es el que ha sido testado o sea tiene un test positivo dado por el gobierno entonces hay de 7 a 9 casos que se han manejado fuera del sistema de salud y que sí fueron COVID-19 entonces ese número de 41 activos actualmente multiplícalo por 8 que es la mitad de 7 a 9 entonces 41 por 8 te da 328 casos eso es lo que debe haber ahorita activos en Santa Tecla realmente caso más caso menos pero por eso en el peor de los casos súmale los 41 y serán 369 no pasan de 370 los casos activos reales a eso estamos atendiendo con COVID-19 a los no conocidos a esos 328 que les hemos dado ya a 1500 personas tratamiento curativo de COVID-19 y que se han manejado fuera del sistema de salud tú no has bajado la guardia usas mascarilla siempre estarías con mascarilla tomas las medidas personalmente ahí está lista siempre o crees que ya que ya está pasando ya te relajaste un poco Roberto aquí estoy en mi casa todavía porque arrancamos a las 8 de la mañana pero aquí voy a otros reuniones y voy con mascarilla vas con mascarilla sí ahí la estoy viendo en la cámara ahí la estoy viendo sí sí te creo mira te salvaste ya son las 9 ya son las 9 te salvaste porque queríamos hablar de tu partido arena también pero pero para la siguiente ahí están preguntando qué pensas de arena ahorita de tu partido pero bueno en mi partido está haciendo el trabajo de oposición que le corresponde por supuesto que los adversarios políticos de la república buscan descalificar a la oposición y bueno es un tema donde la ciudadanía tiene que darse cuenta de todo lo que ha pasado con el ejecutivo desde el 9 desde el 9 de febrero cuando se tomaron la asamblea casi se da un golpe de estado técnico cuando quisieron desconocer la asamblea legislativa el manejo de la pandemia la cantidad de dinero que ha manejado el ejecutivo y que no ha rendido cuentas sobre ello y que detractivamente despidió al presidente de la asamblea legislativa porque le dio a conocer a la asamblea legislativa la cantidad billonaria de fondos que han manejado de los cuales no ha rendido cuentas entonces la ciudadanía tiene que darse cuenta de cómo que el trabajo de los partidos políticos es equilibrar la balanza política equilibrar el poder y por supuesto que el que se de parte de los partidos opositores hayan señalamientos a los manejos del ejecutivo lo que debe de hacer al ejecutivo es reflexionar de cómo manejar mejor la cosa en vez de cómo descalificar a lo que le están señalamientos le están haciendo señalamientos de los malos manejos que están realizando Roberto decime dos personas de los meros meros con los que hablas tú o sea los meros meros de tu partido con los que las dos personas citámela bueno yo tengo contacto directo como alcalde con el director departamental de la libertad y así como también con miembros del COENA entre ellos el mismo presidente del partido ¿Quién es el director departamental? Era José Máximo Madrid ahorita es el coronel Ávalos perdón el coronel Rivas que es el que está ahorita a cargo del partido porque Texas Madrid tuvo que retirarse del director departamental para correr como diputado por el Parlamento Centroamericano que con el Rivas es ahorita el director departamental inclusión vaya ok mira aquí dice un oyente que por favor vamos a ver si actúas de verdad en avenidas allá que lo ponen en twitter este vecino deja sus carros afuera y ha arruinado la acera ahí te está poniendo ahí ahí te te compren el twitter háganos la denuncia porque estamos háganos la denuncia porque estamos retirando todos los vehículos abandonados tenemos un programa de retiro de vehículos abandonados llevamos más de 60 vehículos abandonados retirados y por supuesto esto lo vamos a tomar en cuenta para agregarlo hacerle primero el procedimiento porque hay que notificarle a través de esquela que se le pone al vehículo al ciudadano dueño del vehículo para que lo retire después de la tercera esquela es que se pasa a retirarlo ok y pregunto un amigo si cerraron la taberna pregunta ellos quebraron por lo menos esta tecla ellos cerraron entiendo que ya pidieron la desinscripción del local híjole era grande la taberna ah pues la cerraron amigo y la cerró el gobierno con tanto tiempo que no estuvo encerrado sin abrir la economía roberto gracias por el tiempo pues yo sé que bueno es tu tiempo de verdad te robamos y ya me tengo que ir pero gracias por la oportunidad de poder hablar con todos ustedes con los redoyentes y estamos para la próxima a tus órdenes bueno muchas gracias ya don no va a hacer canción tampoco no don no gracias ya se desconectó es que sí está preciso sí a las nueve he tenido compromiso bueno muchas gracias al alcalde de abuizón al alcalde de santa tecla y gracias a la gente que también interactúa con nosotros gracias por observar la realidad sin perderle buen humor sí o sí entonces la pausa que teníamos ahí colgarnos la vamos a hacer ahorita jóvenes les parece bueno y esta entrevista fue gracias a super selectos que cuidan desinfectando antes de abrir y después de cerrar para que te sientas seguro sí eso